Ya está Diego Moliner. A ver, Diego, ahí si nos escuchás bien. Hola, Maxi, ¿me escuchás bien? Ahí te escucho. Bueno, también disculpá que no nos pudimos conectar con el video, pero se hacía muy difícil si no la charla. Estamos hablando con Diego Moliner, jugador de tenis, hombre de cañuelas. Nombramos a Junior Fernández de Cañuelas, a Florencia Moreno de Cañuelas, y ahora el tercer cañuelense, Diego Moliner, también jugador de la selección argentina de pádel. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Maxi? Muy bien. Saludos a vos y a toda la audiencia. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, queríamos, ¿cómo viene Cañuelas? Está pleno con los deportistas. Cañuelas viene a todos, sí. De hecho, mañana debuta también Flor en el Miguel Junio. Y bueno, Junio con la Copa Tango que nos trajo otra alegría más. Así que buenísimo todo. Lindo presente el de Cañuelas. Así es, así es. Bueno, y con vos queremos hablar un poquito del pádel, porque sos un hombre del tenis que de a poco se fue metiendo en el pádel. De alguna manera sos el que trajo y el que está difundiendo el deporte y que está captando jugadores ahí un poquito por todos lados. Y ahora se viene la primera Copa del Mundo del 12 al 14 de mayo. Falta casi un mes. Pero bueno, Argentina ya tiene un equipo. Ya hay seis jugadores, hay entrenador y empieza una gira porque va a estar la Copa del Mundo. Después van a realizar también un campus en Madrid y van a participar en un torneo en Valladolid. Bueno, contanos un poquito, vamos, de lo general, cómo es este mini boom de alguna manera. Está, nos sumamos al boom del pádel convencional, ahora con el pádel adaptado. Contanos un poquito cómo ha sido esa construcción y bueno, después te voy a preguntar, bueno, qué característica tiene el pádel adaptado con respecto al convencional. Contanos un poquito cómo estamos hoy con el pádel. Sí, te cuento muy breve. A ver, al pádel yo lo jugué en la época de los 90. Después, en el 2009, estuve cuatro años jugando bastante hasta que descubro el tenis. Bueno, ahí sí me focalizé en el tenis. Y bueno, en el 2017 estaba viendo el resurgimiento del pádel a través de las canchas nuevas, la de Blindex. Que eso permitió que, bueno, muchos de los partidos puedan ser transmitidos. Con eso trajo sponsor, bueno, que haya más partidos, que se hagan canchas en todo el país. Y bueno, ante esa oleada, en el 2019 participamos de una exhibición donde vinieron los mejores jugadores del mundo. Acá, Argentina, ancianamente, ellos en enero hacen pretemporada. Fuimos invitados y bueno, a raíz de esa invitación surgió estas ganas de conocer este deporte, de empezar a entrenar. Armamos un equipo, la mayoría de tenistas que ya estaban en su etapa final. O sea, ex tenistas y tenistas vigentes. Y bueno, a partir del 2019 que venimos entrenando, jugando. Hicimos varios torneos nacionales, varias exhibiciones, capacitaciones. Ya estuvimos participando en más de una oportunidad en el Huerpa del Turco que se hace acá en La Rural, especialmente en el mes de noviembre. Ahora hace poquito estuvimos en La Rioja. Y bueno, en esa construcción también tuvimos contacto con la gente de España. España, para entender, ellos tienen en el año 17 torneos nacionales, jugando unos 100 jugadores. Entonces, la pandemia hizo que, bueno, un poco se retrase el crecimiento. Ahora volvieron, volvieron con todo. Y bueno, tienen un circuito que es muy parecido al de tenis. Generalmente, cada torneo reparte 3.000 euros. Y bueno, tienen rankings nacionales. Y hace muy poquito, el año pasado, se hizo en Francia el primer torneo internacional de pagarle en silla de ruedas entre los franceses, los portugueses y España. Y bueno, a raíz de eso surgió, bueno, empezamos a sumar más países. Ahí, bueno, entramos nosotros, entró Chile, Costa Rica. Y bueno, y ahora tenemos esta linda noticia que el 10 de mayo viajamos. Y el 12 a 12 vamos a jugar la primera Copa Mundial. Que va a tener a 10 países jugando, 7 de Europa. Si querés los menciono, es España, Italia, Francia. A ver, te saco ahí. Argentina, España y Francia, que son cabeza de serie. Y se suman Costa Rica y Chile, también países del continente. Más, Italia, Bélgica, Portugal, Países Bajos y Alemania. Correcto. Así que, bueno, la verdad que cada país lleva 3 parejas. Las parejas, hay que mencionar cuál es la pareja 1, 2 y 3. Entonces, cada pareja, la 1 se enfrenta con la 1 de España. La 2 con la 2, la 3 con la 3. Bueno, y el ganador de la serie, bueno, así van pasando. Hasta, obviamente, llegar a la final. Ojalá que lleguemos, es la idea. Estamos trabajando. Acá vamos a nombrar a todo el equipo. La pareja 1, estás vos, Diego Moliner, con Guillermo Camuso. Exjugador de tenis paralímpico. Que compitió en Beijing 2008. Así que, una persona que tiene muchísima experiencia. La pareja número 2, José Castricini y Alfonso Gulley. Y la pareja número 3, Gustavo Ibáñez, con Lucas Díaz Aspirós. Otro ex deportista paralímpico. Que compitió en Río 2016. Y en Tokio 2020, en Paracanotaje. Y que también está jugando al badminton. Así que ahora está haciendo badminton y pádel. Está en la doble función. Y Juan Aranda como entrenador y jugador suplente. Y el detiene Sebastián de Michelis, que se suma en Europa. Exacto, se suma en Europa. Tenemos un plan de él en cuanto a competencia y rodaje muy bueno. No sé, Gustavo Ibáñez y José Luis Castricini han ido a Mundiales. Igual, también han ido a Mundiales tanto Guillermo Camuso como Juan Aranda. Es muy rico el plan de él que tenemos. Sabemos que España son muy fuertes. Pero como les decía a los españoles. Somos argentinos, venimos a dar una Copa del Mundo. Y vamos por esta Copa. Así que de medio se picó un poco los españoles. Pero bueno, la idea es jugar. Divertirme, aprender. Y bueno, justamente poder medir a ver en qué nivel estamos. Creo que por algo somos cabeza de serie. Tenemos chance de estar en esa terna final. Y bueno, ojalá que traigamos la Copa para casa. Estamos hablando con Diego Molinari, jugador de la selección argentina de pádel. Integrante del equipo. Forma parte de la primera pareja argentina. Que va a estar en la Copa del Mundo del 12 al 14 de mayo en Madrid. Junto con otros nueve países. ¿Es un deporte mixto o está separado entre varones y mujeres? En realidad está inseparado. Se puede jugar, obviamente. Se puede jugar mixto. También es un deporte muy inclusivo. Se puede jugar con uno de pie, con uno en silla. De hecho, me ha pasado, Maxi, de ir a jugar a torneos. Jugar con personas sin discapacidad. Y la única diferencia que tenemos nosotros, de paso te cuento un poco el reglamento. Es que tenemos, como en el tenis, tenemos los dos piques. Entonces, cuando uno saca, la pelota la puede rebotar. En una persona sin discapacidad es hasta la altura de la cintura. En nuestro caso, es hasta la altura del hombro. Y bueno, y el tercer elemento, digamos, del reglamento importante es el tema de la silla. Obviamente es una silla deportiva. Uno tiene que estar atado. El tema de atarse es para no levantar la cola del asiento. Y obviamente poder tener mayor movilidad y demás. Esas serían las tres, digamos, reglas básicas. Después, al igual que el básquet, hay una clasificación funcional. Acá nos estamos alineando un poco a España. Donde, bueno, también son evaluados de uno a cinco cada jugador. Y la pareja no puede sumar más de cinco puntos. Así que, bueno, en el caso de la Copa del Mundo, como es la primera, y van jugadores nuevos y no hay tiempo para hacer la clasificación, va a ser libre. Pero después, en el torneo que vamos a jugar en Valladolid, ya ahí vamos a ir con la clasificación. Funcional y, bueno, ahí veremos cómo seguramente vamos a rearmar estas parejas que vos mencionaste por este tema de la clasificación. ¿Y el campus que va a ocurrir en Madrid luego de la Copa del Mundo? Sí, de ahí son tres días, 15, 16 y 17 de mayo. En el mismo lugar donde se juega la Copa, nosotros nos vamos a quedar y vamos a tener un intercambio entre los jugadores y entrenadores de España y Francia. O sea, las tres potencias que venimos marcando la tendencia, nos vamos a juntar y, bueno, va a estar muy bueno porque creo va a ser muy enriquecedor, tanto para jugadores como entrenadores. Y seguramente se empiece a hablar de la futura Copa del Mundo, de ver torneos internacionales. Acá en Sudamérica, Chile este año es muy probablemente algún torneo internacional, así que, bueno, va a ser el primero de Sudamérica. Así que, bueno, hay muchas expectativas por el padel adaptado. ¿Y esta Copa del Mundo se toma como el Mundial o una Copa del Mundo como hay otros deportes que hay como distintas fechas de Copa del Mundo? No, es como Mundial, es como en el tenis, se juega uno por año, arranca este como el primero, entendemos que va a ser la base para que el año que viene se repita. Ojalá que sí. Son, ya te digo, 30 parejas que van a ir a estar participando de 10 países. Hay un volumen, yo estaba estimando justamente hoy eso, de unos 270, 300 jugadores en el mundo. Si lo comparamos con el tenis, la mitad de jugadores del tenis. Siento que es un deporte nuevo, que está recién empezando. Si bien el padel viene de hace muchos años, pero el padel en silla en España hace 10 años que se juega, y nosotros empezamos a jugar. Si bien se jugaba en la época del 90, ahí por ahí te aparece Oscar Díaz, José María Valladares, uno de los que jugaba en aquella época. Lo fuerte se está haciendo ahora justamente por esta ola nueva del padel que se volvió muy competitivo, con esponsoreo. Hay un circuito internacional muy grande, dos circuitos muy grandes. Así que, bueno, llegó para el deporte adaptado y, bueno, yo entiendo de que va a ser de los deportes en silla de rueda uno de los que más va a crecer en los próximos años. Y este crecimiento, porque hoy no es un deporte, bueno, no es un deporte paralímpico, no están los Juegos. Entonces, ahí el tema del acompañamiento y la financiación. ¿Cómo lo maneja hoy? Hoy hay una asociación de padel, ¿cómo están agrupados? Sí, nosotros creamos la asociación argentina de padel adaptado. Venimos trabajando desde el primer día con la Secretaría de Deportes de la Nación y también con APA. APA es asociación de padel argentino, que es la de padel convencional. Ellos nos dieron el ok para ser los que representemos el padel en silla de ruedas acá en Argentina y, bueno, estamos hoy articulando con estas dos instituciones como lo fuerte, ya que APA es quien, ante la Federación Internacional de Padel, es la que tiene la potestad, si queremos, para regular esta actividad. Ellos lo delegaron a nosotros porque entienden que tenemos el conocimiento, tenemos las herramientas, conocemos los jugadores. Así que, bueno, en este momento estamos articulando con ellos y, obviamente, estamos buscando ayuda privada, ¿no? Porque el viaje, la gira completa, si bien lo que es la Copa del Mundo lo tenemos cubierto, lo que es pasaje y estadías, comida traslado, la segunda parte de la gira aún no, así que, bueno, estamos haciendo gestiones para poder cubrir esos gastos. Sí es verdad que muchas empresas del Padel, del Mundo Padel, se acercaron y nos van a estar acompañando, no lo quiero mencionar porque todavía no está cerrado, pero nos van a estar acompañando con todo lo que es el equipamiento, paletas, vestimenta y demás en la Copa. Está bueno porque, bueno, el Padel convencional ya de por sí, como bien decías, mueve muchísimas marcas que también empiecen a acompañar al adaptado. ¿Qué calculás? O sea, ¿hoy cuántos jugadores de Padel adaptado hay? ¿Son ustedes seis? ¿Hay más? ¿Cuál es el volumen que tenemos hoy en la Argentina? La realidad, tenemos ocho jugadores que están ya compitiendo, saliendo del amateurismo a hacer ya competencia de alto rendimiento, que somos los seis, vamos al Mundial, dos no, pero somos estos ocho que ya nos venimos entrenando ya hace varios años y con frecuencia. Y después de los torneos que hemos tenido, llegamos a reunir unos 20 jugadores, unas 10 parejas. La realidad es que ya en La Rioja, en Santiago del Estero, en Chaco y Corrientes, están jugando. Nosotros en el circuito de este año todavía no hicimos ningún torneo nacional, ya que pos Copa del Mundo vamos a hacer tres torneos en Pehuajó, La Barriga y Cañuela. Ahí ya vamos a invitar a esta gente, y bueno, seguramente ese número va a aumentar a 30, 40 jugadores. ¿De dónde se va a captar? Nos queda un minutito. ¿De dónde se capta el jugador? ¿Sale del tenis especialmente? ¿Sale del badminton? ¿De otro deporte con rajeta paleta? No, realmente no. Nos pasa que gente que conoce... El padel tiene esto que es muy social y que, no sé, el hijo, una persona con discapacidad extensiva puede jugarlo con el padel, o puede ir a entrenar, o puede jugar con nosotros. Con lo cual, en ese sentido, es muy fácil. El padel, no sé, con dos, tres entrenamientos, ya podés estar jugando, a diferencia de poner otro deporte, que a veces es más complejo desde lo técnico. Entonces, vienen jugadores de todos lados, ya sea del mundo del deporte adaptado, o también gente que se entera y que tiene la iniciativa, y de cualquier tipo de edad. Yo lo digo, el padel es muy social, entra por el lado recreativo y después pasa al competitivo. Hoy se está dando eso. Nosotros empezamos al revés. Empezamos de lo competitivo y estamos yendo también para la parte social. Diego, ya nos quedan 10 segundos de programa. Queremos hablar con vos. Hemos publicado la nota con el equipo argentino. Y, bueno, tener este pantallazo y saber todo lo que va a ocurrir en la próxima Copa del Mundo, que, bueno, por supuesto, iremos siguiendo también minuto a minuto. Así que, bueno, un gusto hablar de nuevo con vos y felicitarte y desearte el mejor de los éxitos y hacer extensivo el saludo a todo el equipo de Padre. Y, bueno, esperemos que hagan un gran torneo y que siga creciendo el deporte. Maxi, desde ya agradecido por tu tiempo, por la atención de la audiencia. Y, sí, la idea es vamos a dejarlo todo. Estamos todos muy comprometidos con representar el país. Y, bueno, ojalá que esta primera Copa sea la primera de muchas y que, bueno, el Padre Laptado crezca en el país. Agradezco tu espacio porque sé que te escucha mucha gente. Te sigues y, bueno, que sea el puntapié para que más jugadores aparezcan. Fuerte abrazo. Así es, Juan. Te mando un fuerte abrazo, Diego. Saludos a la familia. Abrazo. Y así ha pasado Diego Moliner, hombre de la selección argentina del Padel.